El es mexicano, nació en Chihuahua. Le gustan los videojuegos y le apasiona el gimnasio. Se formó basquetbolísticamente hablando en los Estados Unidos. Su primer equipo en México fueron los Soles de Mexicali. Ahora están pioneros de Cancún. Quiere ser campeón en México, estar en la selección nacional, estar en Centroamericanos y en el Mundial de España. Él es Edgar Hernández y nos cuenta su vida. De viva voz. Yo soy de Chihuahua, Chihuahua de la capital. Ahí nací y me fui a los 15 años a Estados Unidos a jugar basquetbol, a la high school. Hice tres años allá en Denver, Colorado. Y después de ahí me fui para California a hacerme el colegio en Fresno State. Bueno, pues Chihuahua yo creo que ahorita se me hace que más bien es el, siempre ha sido pues el basquetbol y segundo el baloncesto, digo el béisbol. Y pues bueno, mi padre fue béisbolista, la familia, mis tíos, mis primos fueron béisbolistas. Y pues a mí me llamó mucho el basquetbol y yo fui el que seguí jugando basquetbol. Bueno, yo estaba en el colegio y me gradué. Empecé a hacer unos semiprofesionales, campamentos semiprofesionales y me llegó la llamada de ir para los Soles de Mexicali, que ahí jugué mis primeras tres temporadas. Y luego fui para Halcones de Jalapa, que jugué una temporada. Y ahora que tengo mi segunda temporada con Pioneros de Quintana Roo. Una serie larga y va a estar muy fuerte. Vamos a tener que dejarlo todo en la cancha para poder salir adelante. Bueno, pues de la música, pues un poco de todo. Un poquito de todo. No me gusta mucho el tecno, ni el house, ni nada de eso. Es un poco más tranquilo, pero bueno, es un poquito de todo. No tengo así favoritos, pero aparte de eso, me gusta jugar Xbox y pues me gusta ir al gimnasio. Todos tienen un significado, varios, por decir, el calendario azteca es de la familia de mis papás y de mi abuela son descendencia azteca. Mi madre y mi abuelita son muy religiosas, entonces son varias cosas de todo eso, pero todo tiene un significado, son muchos. Fue algo muy bonito que entre todo el equipo pudimos sacar ese logro. Y pues bueno, hace 40 años, 39 años que no pasaba el básquetbol mexicano a un mundial. Y pues bueno, yo pienso que es trabajo de todos los muchachos, de la nueva generación que viene hacia el básquetbol mexicano, que le estamos dando vuelta a la página y pues bueno, es lo que nos estuvo diciendo el coach que tenemos que cambiar esto, tenemos que verlo por nosotros y pues para que el básquetbol sea el básquetbol mexicano también. Claro, este, bueno, pues tenemos a John ahorita que está lesionado, pero esperemos que se recupere para que nos acompañe al mundial, que casi creo que sí. Es algo muy padre, he estado platicando con él y la verdad es, este, un... es mi sueño hecho realidad y pues bueno, este, estoy muy feliz por él y pues esperemos y que eso abra las puertas para, para que pues la gente mire hacia acá, hacia mí. El es Héctor Hernández, jugador de Pioneros de Quintana Roo, que juega la final contra Halcones Rojos de Veracruz, final que puede seguir a través de Radio Televisión de Veracruz, en Radio Más y en TV Más. Para más deporte, Edgar López Herrera. Gracias por ver el video.